Bueno, ingresa al hospital una persona la cual aparentemente traía síntomas de ingesta de algún raticida, llegó ahora sí que con la necesidad de que los médicos le dieran una atención inmediata, se tomó conocimiento por parte de la agencia de investigación criminal y estamos a la espera de la evolución del estado de salud de esta persona para poder luego ver si tomamos una entrevista y poder confirmar si es que esta persona autoatenta en su control.